Aquí nos acompaña el representante de todos los factores políticos que hacen vida dentro de la MUT, pero también recordemos que no solamente son los factores políticos, sino todos los factores sociales, todo el país está incorporado, involucrado en esta acción contundente que vamos a hacer el próximo domingo, el domingo 16. Día histórico para nuestra patria, día histórico para nuestro continente y para el mundo. Vamos a dar una lección al mundo, lo que es una protesta pacífica y contundente, con contundencia y fuerza del pueblo. Hoy queremos dar en mayor detalle todo lo que es la parte organizativa y la parte de fondo de lo que es el proceso del próximo 16 de julio. En primer lugar queremos recordar que hoy cumplimos 100 días de lucha. 100 días de lucha donde nuestro pueblo ha dado una demostración de por qué este pueblo venezolano está hecho con estos genes de fuerza, de lucha, pero sobre todo de trabajar y con el alma y con el corazón luchar por el rescate de nuestra democracia. Esa ha sido nuestra lucha, ese ha sido nuestro objetivo. No ahorita, muchos años hemos luchado porque tengamos democracia y que se respete la constitución. Hace 100 días comenzó este proceso que ha desbordado las calles, pero también que ha traído a muchas familias y a un pueblo entero luto, dolor, y también ese luto y dolor se ha transformado en esperanza y el ansia de nuestro pueblo de querer tener un país mejor y un país distinto. Por eso hoy a los 100 días de lucha le damos un reconocimiento a los millones de personas que se han puesto su alma y su cuerpo para trabajar y para luchar por el rescate de Venezuela, pero sobre todo por aquellas familiares de las personas caídas, caídas injustamente con una absurda represión que pasará a la historia y que ha llenado nuestras almas y nuestro país de luto. Desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido hablando de la necesidad del rescate del voto, del rescate de que el pueblo pueda con su voto decidir qué futuro quiere y el país que se siente representado. Por eso hoy en base al artículo 5 de la Constitución que habla expresamente que la soberanía reside en el pueblo, también en base al artículo 62 de nuestra Constitución que habla de nuestro derecho a la participación política, y en base al artículo 70 que expresa claramente la posibilidad de la consulta popular como medio de participación y protagonismo, es decir, nuestros argumentos están en la Constitución, el artículo 5, el artículo 62 y el artículo 70, en base a eso la Asamblea Nacional convocó a este proceso de consulta ciudadana para el próximo domingo 16 de julio. Nosotros queremos informar que estamos listos, ya tenemos en todo el país 1.933 centros de votación en cada uno de los estados, hasta ahora van más de 220 ciudades en el exterior, este número puede subir en el transcurso del día de hoy porque hasta hoy es la fecha límite para incorporar nuevas ciudades, pero estamos seguros que millones de personas van a salir a votar, a expresar con su voto el país que nosotros estamos deseando, el país que queremos y también el rechazo al fraude constitucional. Y esto es importante. ¿Por qué se va a salir? También para expresar nuestro rechazo a que se quiera eliminar esta Constitución bajo un proceso fraudulento que no le consulta al pueblo realmente, sino que han inventado distintos mecanismos para evadir lo que es la consulta popular real y que el pueblo con su voto pueda decidir el futuro. También el próximo 16 de julio millones de venezolanos van a tener la oportunidad de demostrar con su voto el camino que quiere y la Venezuela que quiere. Quiero felicitar a los cientos de miles de personas que en pocas horas, y la verdad que hemos y estamos demostrando una capacidad organizativa que no existe en ninguna parte de América, estamos seguros que es así. Con poco hacemos mucho. Eso es lo que representa este espíritu ciudadano, que no solamente son los partidos, sino que están incorporados estudiantes, trabajadores, sindicatos, desempleados, jóvenes, ancianos, todo un país que quiere cambio y que lo vamos a lograr. Por eso es que estamos organizando esta protesta que va a ser la protesta más grande en la historia del mundo. Millones de personas van a salir el próximo domingo desde las 7 de la mañana para expresar con su voto el camino que quieren.